Fito Blanco Ella es pura candela Ella es pura candela La sensación de música Ella es pura candela Ella de mí se apodera Ella mueve la cadera Tiene un tumbao pa' sofocar Se le metió una loquera Dice que quiere irse pa' fuera Y no fue más mangadera Ella tiene un cuerpo oficial Mamita, pégate a mí Que la música está buena para bailar pegaditos Por eso acércate aquí Que esta noche nos vamos pa'l VIP No pares de bailarlo así Que esta noche nos vamos pa'l VIP Aquí les da un montón Tabaco y ron pa'l tomalos Oh, 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 oh Pare de bailarlo así Que esta noche nos vamos pa'l VIP Aquí les da un montón Tabaco y ron pa'l tomalos Oh, 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 oh Se enciende el party En la champaña para el VIP Tú sabes que sí Ella, tú sabes que sí Ella, tú sabes que en esta existencia En el party En la champaña para el VIP Tú sabes que sí Ella, tú sabes que en esta Nena, tú te ves buena A mí no me importa, nena, si tú eres ajena Para el after party, vámonos Que tengo suficiente para dos No vamos del VIP Te monto en mi wheel Tell me if you're down Baby, let's dip Hay cosas que te necesito decir Hay cosas que no sabes tú de mí, baby Mamita, pégate a mí Y en la música te buena para bailar pegaditos Por eso acércate aquí Que esta noche nos vamos pa'l VIP No pares de bailarlo así Que esta noche nos vamos pa'l VIP Aquí les da un montón Tabaco y ron va a tomar los oh, 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 oh No pares de bailarlo así Que esta noche nos vamos pa'l VIP Aquí les da un montón Tabaco y ron va a tomar los oh, 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 oh Vamos allá Se enciende el party En la champaña para el VIP Tú sabes que sí Ella, tú sabes que en esta existencia En el party En la champaña para el VIP Tú sabes que sí Ella, tú sabes que en esta existencia Ella se delata sin clandos el VIP Porque esta clana del abuso que tenemos aquí Nos damos un paquete Tenemos los papeles Bebiendo de los buenos Es un tío de mujeres Pa' que te di Pa' que lo pases Pa' lo bacano No te me envales Pa' que te di Pa' que lo pases Pa' lo bacano No te me envales Tenemos el veneno Que se mezcla con mi mambo Ella se lo baila Y yo me lo voy gozando Tenemos el veneno Que se mezcla con mi mambo Ella se lo baila Y yo me lo voy gozando Mamita, pégate a mí Que la música está buena para bailar pegaditos Por eso acércate a ti Que esta noche no vamos pa'l VIP No pares de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l VIP Agla está a montón Abajo y lo va a tomar los Oh, 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 oh Pare de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l VIP Agla está a montón Abajo y lo va a tomar los Oh, 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 oh Ella, tú sabes quién está aquí, ella es pura candela. Ella de mí se apodera, ella mueve la cadera. Tiene un tumbao pa' sofocar, se le metió una loquera. Dice que quiere irse pa' afuera y nos fuimos a mangadera. Ella tiene un cuerpo oficial. Fito blanco. Fito. Fuego. I see you, Danella. Big D. B.A.B. Yo, Charlie Moe. Estrella de varios, yeah. C.C. La botamos del parque. Oye, Fito. Blanco. Tú sabes. Cómo. Fito blanco. Gente bacana. Jeje.